La Biblia No quiero que la magia se termine Es el que me equivoco Tiene que igual Déjame mirar Que está encontrado La forma de explicar Cuanto te amo Tu risa me volvió Entonces aquí estoy No quiero que la magia se termine No quiero que la magia se termine Piensa que son mucho más importantes todos estos años que hemos pasado juntas El tiempo en que no podamos vernos Y no se te ocurra hacerle reproches a Dios Porque yo no se los hago Si él me lleva sabe por qué lo hace Al contrario Le estoy agradecida Muy agradecida Muy agradecida Por haberte puesto en mi camino No sé si existe un lugar en el mundo donde uno se reencuentra con sus seres queridos Pero si eso llegara a pasar Estoy segura que Dora está muy feliz nuevamente al lado de su marido Mira Era muy buen moza Me parece que yo tendría que ir a buscarla a Camila, ¿no? Me parece que ya sé Silvio, acudirá a salir de una parte Cami volverá de un momento a otro En cuanto se le terminen las lágrimas Volverá Y nos iremos Ella siempre llora frente al mar Sola Es como si quisiera que la bajamar se llevara sus penas En la ciudad no hay mar Y espero que tampoco penas porque llorar, Silvio No sé antes tanto Que el ídolo más grande de 1979 Llegó volando desde las pantallas de los sitios Se llamaba Me hablaste con la mágica voz de silencio Con el mágico silencio de la luna Mágica y silenciosa Nada sé de ti Solo tu nombre Profundo misterio Mágico silencio Lo que me preocupa es nano ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Silvio, por favor, no me asustes No, no, si no es para asustarse Él está enamorado ¿Enamorado? ¿Y eso qué tiene de malo? Es que no está enamorado de su mujer Ay, chocolate por la noticia, Silvio Que lo sabías Pero por supuesto, hermanito Se supone que yo debería ser la primera en enterarse Perdón, pero no entiendo Tu amigo está enamorado de mí, tontito ¿De ti? Sí, ¿qué tiene? ¿Acaso un hombre como nano no se puede enamorar de mí? Sí, sí, pero no... ¿Quieres que te confiese algo? Yo también lo amo Fierry, ¿estás segura que nano está...? Segurísima Lo sé de muy buena fuente Lo que pasa es que él No quiere hacer nada hasta que Solucione la situación con su esposa Ay, pero hermanito Voy a ser tan feliz el día que me diga que me ama Tan, pero tan feliz que... No, en serio, bebé Te digo que no tengo nada para encargarte Creo que tú y yo vamos a llevarnos muy bien, ¿sabes? Puede ser Siempre y cuando no te pases de vivo conmigo Cris, te hablas como si te estuviera acosando todo el tiempo Solo pongo distancias Y eso es todo ¿Y mi hermano? ¿Pones distancias con él? ¿Qué estás ensinuando? Sabes muy bien de qué te estoy hablando Digo, como siempre tuvo fama de picaflor La verdad, Cris, alguna vez Se puede haber tirado un lance, ¿no? De ninguna manera Manuel es todo un caballero Vamos Yo no soy Rosario Puede ser franca conmigo Pero no puedo creer que nunca haya intentado conquistar Una mujer tan hermosa como tú Bueno, te agradezco lo de mujer hermosa Pero te aseguro que jamás pasó nada entre Manuel y yo ¿Por qué? ¿Las amantes no le dejan tiempo? ¿No? ¿Vas a quedar ahí parado todo el día? Es que no sé Ay, Willy Mi papá no está Se fue a un velatorio Así que no creo que vuelva hasta tarde Lindo lío se armó, ¿eh? Ni tú ni yo tenemos la culpa Mal paz Si no nos hubiésemos encerrado Ay, ¿qué? ¿Qué hay con que nos hayamos encerrado en mi cuarto? ¿Eh? Mi cuarto es mi cuarto y punto Flor de lío se te armó, ¿no? A mí no se me armó ningún lío El lío lo tiene mi papá en la cabeza Que no entiende que su hija ya no es una nenita Está celoso Problema de él Que a mí me deje en paz Ah, y hasta que no me pida disculpas no le pienso dirigir la palabra Me da mucha bronca que no me tenga confianza Pero más bronca me da que te haya echado así como te echó Bueno, yo... Querida, qué alegría verte Hay un tránsito espantoso Dios, estoy agotadísima Querida, ¿tienes algo de beber? Sí, mamá Como no, mamá, ya te he traído, mamá Sabes que no me gustan las burlas Princesa, ¿y tu padre? No está ¿No está? No ¿Y ese muchacho quién es? Mi novio Mi novio Mi novio Mi novio Mi novio Mi novio No me gusta verte ya. No te encuentres en tu hogares. No te encuentres en tu hogares. No te encuentres en tu hogares. No te encuentres en tu hogares.